¡Atención, atención! Y como premio tiene esta linda canción De nuestra chiquita del folclor, la taurina de oro ¡Y ustedes ya la conocen! ¡Ella es! ¡Y en él! ¡Y en esta vida quiero! Cuando pienso en ti, mi tristeza crece más Cuando pienso en ti, mi tristeza crece más Tu recuerdo llena en mi corazón cuando pienso en ti Tu recuerdo llena en mi corazón cuando pienso en ti Cuando me veré otra vez, mi vida ¿cuándo serás? Cuando me veré otra vez, mi vida ¿cuándo serás? Pasó la noche sin dormir, sin tu calor Pasó la noche sin dormir, sin tu calor ¿Cómo has cambiado mi vida? Desde que tú no estás Ayer fue una ilusión de amor y hoy no lo quedan los tristes recuerdos, amor mío ¿Cómo me duele el corazón? ¿Dónde estarás, amorcito mío? Cuando pienso en ti, mi tristeza crece más Cuando pienso en ti, mi tristeza crece más Tu recuerdo llena en mi corazón cuando pienso en ti Tu recuerdo llena en mi corazón cuando pienso en ti Ven a mí, mi tristeza crece más Ven a mí, mi tristeza crece más Ya no puedo vivir sin ti Ven a calmar este dolor Que ya no puedo vivir sin ti Y como bailamos, por guaral Voy a Miguel Cirego Parro Pero con ganas, con ganas Así, así, así Oye, Juanito Tello Lávila ¡Qué buena mureta! Ahora sí, ahora sí, somos los mejores Aquel que diga que no ¡Pésele panito! Y nos vamos bailando Por Taucur, Acaín, Curay y Huancahuasí Mi gente linda de Maray Y hoy, a Tajes, a Changara Y punto show Uy, uy, uy ¡Renvete! ¡Así! ¡Sanitas Producciones! ¡Sanitas Producciones! ¡Sanitas Producciones! Gracias.